Te invito a que te lo disfrutes con amor Che Hernández y su máquina Digital 2 Cariño, ¿dónde están los besos que te humedicen con tanta pasión? ¿Qué has hecho de las tiernas horas donde vivimos en aquel rincón? ¿Y fuiste como cual oca el viento? ¿Cómo se van las olas cuando las lleva el mar? Solo queda, solo queda un recuerdo Ya que en tibio recuerdo de nuestro dulce amor Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, ¿por qué no vuelves? Amor, si no regresas voy a morir Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, ¿por qué no vuelves? Amor, si no regresas voy a morir Cariño, ¿dónde están los besos que tú me diste? Y con tanta pasión ¿Qué has hecho de las tiernas horas donde vivimos en aquel rincón? ¿Qué huiste? ¿Cómo cual oca el viento? ¿Cómo se van las olas cuando las lleva el mar? Solo queda, solo queda, solo queda el recuerdo De aquel tibio recuerdo de nuestro dulce amor Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, ¿por qué no vuelves? Amor, si no regresas voy a morir Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, ¿por qué no vuelves? Amor, si no regresas voy a morir 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 Amor, porque te fuiste, amor, porque no vuelves Amor, si no regresas, voy a morir Amor, porque te fuiste, amor, porque no vuelves Amor, si no regresas, voy a morir Amor, y otra vez El es, el capitán de la nave Chaguito Hernández, cúmbale, sabroso Mira cómo suena, mira cómo suena Amor, y otra vez Amor, y otra vez Amor, porque te fuiste, amor, porque no vuelves Amor, si no regresas, voy a morir Amor, porque te fuiste, amor, porque no vuelves Amor, si no regresas, voy a morir Amor, 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 hermoso tema para todos ustedes Amor, porque no regresas, voy a morir